El primer convenio para poner en marcha el plan estratégico para el impulso de transporte de la ciudad de los camiones a España se ha firmado en Castillo de la Mancha, concretamente en Alcázar de San Juan, una localidad que se convertirá una vez más en un importante negocio de la ciudad 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 de la ciudad. Es verdad que Alcázar es el corazón de la mancha y es un corazón que palpita con el ferrocarril. No se entiende el palpitar de Alcázar de San Juan si no es con el sonido del ferrocarril. En el itinerario histórico que nos ha recordado el ministro se ha puesto claramente de manifiesto. Gracias al desarrollo de las terminales rockísticas y al plan estratégico para el segundo transporte de los viajeros. Para fomentar en todo el país un transporte de mercancías más sostenible y equilibrado. El ministro de Fomento recordaba que Castilla de la Mancha es la región española donde la apuesta por el ferrocarril ha sido más notable en los últimos años. No canso de repetir, pero es así. Esta comunidad es la primera de España en tener todas sus capitales conectadas por alta velocidad. Es evidente, por tanto, que el esfuerzo realizado en los últimos años ha sido enorme, pero no nos vamos a quedar ahí. Es voluntad inequívoca del Gobierno de España que el tren de alta velocidad también llegue a Alcázar. Desde el 2004 hemos venido impulsando la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén y nuestra determinación, pese a las dificultades económicas, es seguir impulsando su ejecución. Alcázar de San Juan dispone de una situación publicada en las relaciones entre el centro prensular y el sur y entre el arco mediterráneo y el Atlántico. Desde Alcázar de San Juan se puede viajar directamente a las seis capitales estadounidenses.